¿Qué es lo que se evalúa en un torneo? Hay diferentes categorías, por supuesto. Este año hubo aproximadamente 30 categorías, en la apertura hubo 30 categorías y ahora creo que también 31. Yo estoy en promocional hasta 75 kilos y pienso quedarme ahí porque tenés un régimen de 70 a 75, son 5 kilos que a la hora de ser más amagra es bastante y es difícil lograr así más amagra. Y bueno, yo para llegar a un nivel máximo de esta categoría me caerían como 2 kilos más, estoy en 72 arriba del escenario. Y mi idea es poder llegar a un 75 arriba del escenario en esta categoría. Y está, me ha ido bien. Por suerte, no sé, me ha tocado ganar. Esa es la buena. Eso te va motivando. Claro, porque son muy... Mirá que yo soy lo más nervioso y cada vez que veo a los colegas que están para competir contra mí, para mí están más grandes que yo, ¿viste? Y bueno, está. Esto es un jurado que lo elige y bueno... En ese momento tenés que estar tranquilo, ¿no? Para poder mostrar bien, digamos, todo el físico y todo porque eso es lo que se va. Hay una técnica también para posar y todo, ¿no? Pero sí, tenés que estar muy tranquilo, disfrutarlo, disfrutarlo porque das todo el año metido en el gimnasio y en el régimen de comida y todo para ir 5 minutos arriba del escenario. O sea, y todo el esfuerzo que vos tenés atrás, no te podés echar a perder por los nervios o por cohibirte. Acá es competir contra uno, tratar de que cada torneo mejore tu nivel porque de eso se trata. Y los demás son colegas, son, ¿viste? Somos familia. Más allá de que hiciste siempre las ganas de ganar y uno va a eso. Pero, no, por suerte hay gente, como en todos lados, hay muy buena gente y he tenido la posibilidad de conocerla. Ahora, ya para el próximo programa o proyecto ya conseguí una entrenadora que ha sido campeona sudamericana, que se llama Natalia La Rosa, que es de Montevideo, del gimnasio Spartacus, ahí. Y bueno, vamos a seguir trabajando en esto, ¿viste? Seguir trabajando. ¿Dónde entrenás? Y acá ahora estoy entrenando en Peraza, en un gimnasio de un amigo, que también es un colega de culturismo que ha competido, que se llama Gabriel Fernández. Y tiene un gimnasio que se llama El Hércules. Y bueno, es refierrero, a la antigua, a la maña, ¿viste? Pero todo se puede. Acá todo se puede. Y a veces voy al Spartac, ¿viste? Cuando puedo, que es de Montevideo, que es el amigo Tano allá, que me apoya siempre. Porque desde el primer momento que competí, siempre me apoyó, me abrió las puertas para competir por un gimnasio que esté federado. O sea, y tal, lo elegí a ellos porque siempre me abrieron las puertas, que era el entrenador en ese entonces, era Hugo Montesano. Y bueno, por ese medio también llegué ahí. Y bueno, hoy en día, el Hugo, el Tano ya es el papá de todo. Porque siempre abre las puertas. Y bueno. ¿Y objetivos para adelante? Más allá de esos 75 kilos, ¿no? Sí, llegar a un máximo nivel de mi categoría. Y bueno, estaría bueno apostar a un sudamericano, ¿no? Pero siempre tranquilo. Y como te digo, compitiendo contra mí, más que nada. Y a ver si se puede, si se consigue, ya te digo, esto es medio caro y hay que planificarlo bastante bien. Si se puede, y llegar a la clasificación del sudamericano del 2018. Y bueno, si se logra ir mejor, representar el Uruguay, que mejor que eso, ¿no? La verdad que sí. Bueno, felicitaciones. Bueno, queríamos mostrar también a toda la zona, ¿no? Este logro porque, digo, a veces como tú lo decís, ¿no? Hay cosas que quedan anónimas y hay mucho esfuerzo y trabajo. Sí, hay mucho, mucho esfuerzo. Como en todo deporte, hay mucho esfuerzo. Bueno, en este, ya no se puede mentir, donde le rea una comida se va a notar arriba del escenario, ¿no? Pero... Así que asado, eso nada. Ahora sí. Ahora sí, ahora me estoy dando los gustos, por suerte, pero no en esos momentos... ¿Cuánto tiempo antes de la competencia es que tenés que ya ser bien estricto, digamos? Ya te digo, depende de cada uno, ¿no? Cómo funciona el metabolismo. Pero yo, dos meses antes, tengo que ser medio estricto con todo. Igual, o sea, todo el plan de volumen, o sea, se comen más hidratos y todo, pero la proteína siempre tiene que estar, no puede faltar. Y bueno, y después hay que jugar un poco con los carbohidratos para ir manteniendo la masa y desapareciendo la grasa. Y, pero sí, hay que cuidarse porque, porque si no, se nota. No es como el fútbol que falta de la práctica, el domingo hace un gol y sos un maestro, ¿viste? Bueno, acá no, acá sí faltaba el entrenamiento, se va a notar.